Hola a todos, soy yo y tengo unas buenas noticias, la buena es que ya tengo las 100 dulces y me alcanza para una nueva planta, vamos a ver, y ya está, miren, tenemos una nueva planta, entonces sí, conseguimos una nueva planta amigos, ahora podemos usar la planta, y se llama Contraite Mint, a ver, ok, sobre esta planta, esta planta, y hay más plantas la verdad, bueno no importa, bueno adiós, si les gustaron, por favor suscriben, y adiós, bye bye.